Música Nos encontramos en el taller de Jefferson Guamán, artista plástico, gráfico, de muchos años de trayectoria. Jefferson, gracias por aceptar la invitación del programa Punto Cero. Bienvenido al programa. Gracias Marco, gracias por venir y gracias por darte un espacio para poder conversar un poco y poder conocernos, es algo que nos falta siempre, conocernos. Entonces, este es un pequeño momento para hacer eso. La idea del programa Punto Cero justamente empezó con eso que acabas de mencionar. La idea del programa, en realidad no es un programa periodístico, esto no es un reportaje ni nada por el estilo, esto es más bien algo así como un estudio de investigación histórico del arte. Tú eres parte de esa historia del arte en nuestro país, te la estás forjando todos los días y dentro de ese proceso también estamos nosotros, que es parte importante también de toda la idea de, no sé si reconstruir sería la palabra correcta, pero sí nuevamente empezar de cero. porque probablemente entendemos que muchas cosas se han sobreentendido, pero, mira, estamos en 2019 y como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿no? Mirarnos nuevamente, reflexionar, que es el espacio por el cual estamos aquí, de eso se trata, o sea, ganar nuevamente ese espacio de la reflexión. La vida a veces como que te enseña que uno tiene que asumir, no sé si roles o funciones, ¿no? Y uno se puede considerar, bueno, en el ambiente gráfico, como un píxel, ¿no? De toda una imagen, claro, un píxel, una puntada de hilo, o sea, uno va continuando también otros procesos que todavía siguen, ¿no? que tenemos todavía vivos, por decirlo así. Y, nada, yo no soy parte de, como todos, ¿no? Somos parte de algo. Claro. Y es como hacerlo, ¿no? Hay que hacer cosas desde cada uno de su frontera. El arte, en general, es un concepto bastante, digamos, amplio, diverso, está cientificado de muchas maneras, está empirizado también de muchas maneras, y existen esas dos palabras, ¿no? Pero, bueno, se usan. Y, de pronto, para nosotros, o para ti, en todo caso, desde tu experiencia personal, ¿qué consideras que es el arte? Un valor humano, o sea, me quedo con eso, pero como es algo que está dentro de la humanidad, que consigue conectar, que consigue conocernos, consigue sanar, consigue expresarse, también consigue reclamar, consigue muchas cosas, pero siempre tienen que ver con el otro, ¿no? O sea, no... funciona solo también. Hay una conexión con uno, de hecho, pero también funciona para todos. Entonces, es un valor que me gusta que exista, ¿no? Me siento muy cómodo en ese... ¿En ese concepto? En ese valor, creo, o sea... Y, de hecho, que también soy consciente que el arte, como el mundo, también está contaminado, ¿no? Entonces, como todos nosotros, o sea, todos nosotros, yo asumo eso, de que somos parte de este gran problema, pero también somos parte de poder, como, reflexionar y aceptar que tenemos problemas, ¿no? Que tenemos heridas, que tenemos... Cosas que corregir, ¿no? Cosas que aprender también. Mucho de eso, o sea, no es gratuito que te pase algo de la nada. No, yo tampoco creo eso. ¿Vas a por algo? Sí, y hay que afrontarla como se tiene que afrontar, ¿no? Con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo también, ¿no? Porque yo creo que al final todo eso va asimilando a la eso. O sea, somos tan... En momentos difíciles somos tan grandes que todo eso se sincroniza y lo asume, ¿no? Un gran ejemplo son las luchas de los barrios que nacieron en Lima, ¿no? Por ejemplo, en condiciones tan difíciles han conseguido como... resistir como... con su cultura, resistir por el amor a su familia, resistir como comunidad. O sea, a pesar de que muchos de ellos han venido maltratados en conflictos, con grandes heridas sociales, con grandes heridas emocionales y han conseguido hacer comunidad. O sea, la gran parte de los barrios de Lima o todo el Perú ha sido parte de la comunidad y el amor a la familia, ¿no? Siempre hay cosas que corregir, ¿no? Todo proceso tiene eso, ¿no? Eso, ¿no? Por ahí va un poco... como que... bueno, el concepto de arte para mí es muy funcional, ¿no? Tiene que servir, sirve para algo, funciona para algo. De diferentes maneras, ¿no? Cada espacio lo utiliza de distintas maneras, ¿no? El poder, la élite lo usa para un poder, para tener un poder social, ¿no? En otros lugares, el arte lo usan para sanar. Nosotros pensamos que... finalmente todo está en construcción. Sí. El arte, en general, así como lo has planteado, y como ya lo hemos venido conversando ya en muchas otras oportunidades, de pronto el arte está muy asociado, según lo que tú mencionas, a la identidad. O sea, de alguna manera, ¿no? Es funcional para alguien, pero es porque también lo representa, ¿no? Lo identifica, lo hace parte de... Y eso hace como que... de pronto... yo me pueda aferrar a algo, ¿no? O también, en el proceso, pueda reformular o reconstruir. Tú, como artista de plástico, imagino que has tenido mucho de esto... de esta reflexión personal que has tenido que hacer en algún momento con relación a tu identidad, ¿no? Sobre ese concepto de identidad o sobre ese concepto de valor que tú manejas asociado, digamos, al arte, de pronto ya cuando has empezado a ejercer tu profesión, ¿no? Has necesitado tener un... una fortaleza. Y la fortaleza, de pronto, creo, dentro de las muchas cosas que vamos a conversar ahora, una de ellas, por ejemplo, es la disciplina, ¿no? ¿Cómo es la disciplina de Jefferson a nivel profesional? Porque, para redondear así un pequeño paréntesis, de pronto es... mucha gente que nos ve se preguntará, pues, qué tan fácil es ser artista plástico. Yo te estoy mirando, o yo estoy mirando este programa porque de pronto quiero saber, ¿no? ¿Qué significa ser artista? ¿Qué tan difícil es, no? Incluso para un papá, ¿no? ¿Qué tan difícil es para un padre ver a su hijo hacer o estudiar arte? Es una profesión. Y de pronto, no sé, pues hay herramientas, como la disciplina, por ejemplo, que ahora nos vas a mencionar, que también... que es parte fundamental del ejercicio, del ser artista, ¿no? Yo creo que la disciplina en general es algo que necesitamos toda persona que quiera hacer algo, ¿no? Como que es algo como que que se necesita como para conseguir como el camino donde uno quiera desarrollarse, ¿no? Te lo pongo más fácil, ¿no? De pronto, si yo hubiera estudiado, no sé, pues, administración, economía, o alguna otra... Probablemente... A eso me refiero, o sea, es decir, puedo tener un horario de oficina de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero creo que eso por ahí no va a ser tema... Claro, igual yo me fregué porque estudié arte, pues, estudié 7 años. 7 años de mi vida ahí enganchado. Fue un compromiso que la tenía que hacer porque uno tomé la decisión muy temprano también de estudiar arte a los 17 años. A los 17. Entonces ahí uno está con el sueño, ¿no? De querer crear, querer hacer un cuadro. Yo creo que va por ahí más que pintar, como que hay una necesidad de generar una creación, ¿no? Pero luego de ahí, salir de la escuela ya toca una etapa muy difícil, ¿no? De donde tienes que vivir, ¿no? O sea, bienvenido al mundo... Al mundo real. Al mundo real, ¿no? Donde tienes que pagar cuentas, donde la sociedad te... Ahí en un proceso de la zona de derecho real, ¿no? Claro, donde la sociedad te va empujando a una fórmula de vida que se está repitiendo también por un sistema grande, ¿no? O sea, pongámonos a pensar, ¿no? La historia de mis padres a mi edad como que era distinto, ¿no? Era como él no tenía tiempo para él, por ejemplo. Él tenía tiempo para... Por su trabajo. Por su trabajo, por su familia. Y a su familia en el sentido de cumplir con las cosas básicas. Y de ahí me toca a mí, ¿no? Que yo tengo de a tiempo para estudiar lo que a mí me gusta. Pero luego acabas eso y hay una exigencia, ¿no? De que... De que tienes que tener un trabajo seguro, tienes que trabajar para una empresa, tienes que trabajar para una sociedad... Una sociedad, perdón, privada. Una empresa privada. Y de ahí no hay el camino del independiente, ¿no? Del... Quiero mi trabajo independiente. No hay esa... Trabajar en mi casa. Trabajar lo que yo quiero. Trabajar lo que yo quiero, ¿no? Y es nuevo. Publicado. Y... Y complejo por ahí. Entonces, al mezclar eso con una carrera que hace alguien que quiere hacer gráfica o pintura y vivir de ahí... De hecho, hay una disciplina, ¿no? De hacer, ¿no? Una disciplina un momento de desordenada, ¿no? Yo me considero que... Que por ahí comenzaba, ¿no? Por el desorden. Es más, me influenciaba mucho de procesos así. Que no está mal ni bien. Me enganché con esos procesos. Y de ahí he aprendido como que... No importa cómo uno comience. No importa. Cada uno tiene un orden distinto, ¿no? La idea es encontrarse... A esa dinámica. Es una chambaza, de hecho. Que uno la va haciendo todavía. Yo no considero que tenga un ritmo que ya... Me siento cómodo. Si no, ahora estoy como viendo posibilidades de... De elegir qué quiero enfocarme más, ¿no? Quiero hacer producción de murales. Quiero hacer gráfica sonidera. Quiero hacer este... Pintura, mi exposición. Como que ahí uno recién también va reflexionando de lo que uno quiere dentro de su espacio que eligió. Entonces ya se viene como una etapa... Como ya elegí mi espacio. Ahora me toca decidir dónde trabajo más, ¿no? Y en verdad vas a encontrarnos en el camino que hay gente que, no sé, pues está haciendo docencia y un día, no sé, es youtuber. Sí. Y está bien eso. No importa qué forma hagas, no el contenido, si eso te sirve para ti. No sé, tengo amigos que son músicos, a la vez hacen gráfica, a la vez quieren hacer su proyecto de cerveza. Bueno, pero esa... Claro, si hay una disciplina, Esa dinámica igual tiene una disciplina, ¿no? En el cual dice, bueno, yo tengo ese objetivo, mi objetivo es, no sé, de pronto terminar mi carrera, ¿no? Por el último. Claro. Mi objetivo puede ser tener una exposición, ¿no? Y me preparo para eso, ¿no? Pero claro, en tu caso, de pronto la decisión que tomaste es a los 17. Sí, ¿no? A los 17 uno todavía no está muy claro en lo que quiere, ¿no? Sí, igual aventurado, ¿no? Yo creo que siempre he sido no aventurado, así como... Y menos en arte. ¿Y cuando estudias, cuando hiciste ese arte, ¿qué te dijeron? Es que mi hermano ya estaba estudiando arte. Ah, ya. Y yo era el segundo que hacía esa decisión casi como tormentosa para... Para mis papás. Para mis papás, ¿no? Que igual desconocían de qué uno puede vivir. En verdad, yo también hasta ahora sigo viendo cuál es, digamos, el espacio para los artistas. Hay pocos espacios. De hecho, en nuestra ciudad, digamos, cada vez estaba construyendo nuevos espacios y eso, en verdad, también me fantaseó un poco de que sí se puede. Yo siento que sí hay una buena energía de que gente está haciendo cosas. Y no solo de las artes, ¿no? En el deporte, en, no sé, gente que está decidiendo de vivir distinto, ¿no? De vivir no siendo esclavo de alguien, ¿no? No siendo los nuevos esclavos, sino encontrándose, ¿no? Gente que está haciendo su taller de boxeo, gente que está haciendo su propio trabajo, haciendo, analizando un poco de que el sistema funciona así, pero yo quiero esto. Y sí. Tratar de como combinar las dos cosas. Bueno, eso es como que buena visión también, ¿no? Yo siempre he creído que el tema va mucho por el lado de la institucionalidad. También uno de los temas que me llamó mucho la atención dentro de mi carrera ha sido el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, ¿cómo pasa cómo se ha pasado de pronto desde el mundo informal al mundo formal? ¿no? Eso es importantísimo para un artista. En tu caso, por ejemplo, ya una vez que tú te encuentras con esa formalidad, porque el llegar a ser profesional ya implica pues un nivel de formalidad, ¿no? Pero hay algo que todo artista tiene, de pronto, y es los elementos y los recursos que tiene, aparte de la disciplina que es el rigor que te hace trabajar todos los días, las formas, los colores. O sea, como artista hay algo que hay dentro de ti o que está fuera incluso que de pronto te lleva a... eso me interesa, eso quiero, eso quiero serlo parte de mí. ¿de dónde proviene todo el universo identitario de Jefferson? Me refiero a las formas, los colores, quizás un poco la simbología también. Ya, la fuente grande de conexión con el color, las formas, creo que viene de adentro y viene de afuera, ¿no? Como que siento que eso cada vez me voy dando cuenta que es así, que lo digo adentro, como que siento que tengo información que ya está de mucho tiempo, ¿no? de hecho hay historias de... deben haber espacios para recuerdos ancestrales, por ahí cierta información que tu historia... o sea, la historia de Andina no comienza conmigo, ¿no? O sea, yo creo que comienza de muchas generaciones, entonces... ¿Tu familia es de aquí de Lima? Es de Ayacucho. Ya. Entonces, eran de un mundo andino desde muy jóvenes, muy niños... Vieron en la década... De los 70. 70, sí. Entonces, después en la infancia, digamos, el ambiente de la casa siempre ha habido color influenciado del mundo andino, ¿no? O sea, por ahí la mamá con... Igual es loco porque la mamá puede gustarle los colores muy encendidos por naturaleza, pero a veces la sociedad te impone que no, que eso es huachafada, eso es cholo, la gente de la ciudad no se viste así, entonces, como hay una represión que creo que por algún lado ha salido conmigo, ¿no? Y por el otro lado eso es como... mucho miro la calle, ¿no? La calle misma tiene mucho color, las culturas... ¿te parece que tiene mucho color? Sí. ¿En verano será? Porque en invierno... Sí, pero si te das cuenta que sí hay color. ¿Sí? Sí. Date cuenta que las casas están pintadas de un color que no es pastel. te das cuenta que la cultura popular es muy colorida y te vas al centro de Lima y vas a ver color, vas a ir a Gamarra y vas a ver color, vas a ver las calles de Lima y la gente viste con color. Hay un detalle siempre, ¿no? Hay un sombrero que no es solo negro, te muertes una flor así, fucsia y ya está, como que hay una necesidad. Yo siento que igual el color es una necesidad humana, ¿no? Hay una conexión que pasa a eso. Nos gusta llevar la atención. En verdad, utilizamos el color, o sea, seamos artistas, seamos pintores, usamos color porque hay una decisión, por ejemplo, uno se compra una camisa, sea gris, igual es el gris que a ti te gusta, que tiene algo de color. te vas a comprar un zapato, ¿no? ¿Ese es marrón? No, está muy fuerte. Entonces, sí hay una búsqueda. Y eso es entonces, ya cuando tú empiezas a producir esos colores, es cierto que nuestra ciudad y en general nuestro tiempo es un tiempo de mucho color, pero tú ya en tu producción, como artista plástico, como artista gráfico, tus colores tienen una procedencia, ¿no? Así como tus fuentes. Ahora, bueno, en mis últimas etapas yo estaba usando mucho el flúor, ¿no? El color fluorescente, que viene mucho de los carteles chicha, carteles musicales que se hacían para los grupos como los yapis, chacalón. Viene de ahí, pero también viene, no sé, de bordados, viene mucho de, digamos, de la producción local. Hay una investigación ahí que puedas trabajar. Sí, cada vez voy conociendo artistas locales que no son ni siquiera llamados artistas, son como artesanos, ¿no? que siento que hay una fuerte fuente. Y sale natural. Claro, una fuerte fuente que me estoy acercando cada vez más, ¿no? Igual, también, digamos, están abriendo espacios para que ellos conversen o ellos compartan las cosas que hacen con nosotros, ¿no? Entonces, por ahí va un poco ahorita mis referencias de color, en referencias de códigos, creo que cada uno está construyendo eso, ¿no? Pero igual hay códigos como que universales, ¿no? Que uno hay que conocerla, ¿no? Hay como cierto patrón, ¿no? Yo veo, por ejemplo, carteles chichas, ¿no? y de pronto como que en realidad todos hemos crecido con esta cantidad de imágenes alrededor nuestro. Algunas probablemente no nos pertenecen, son llamativas, finalmente están ahí. Es como un universo que de pronto no le prestas atención. Yo lo considero vanguardista a esos carteles chichas. Son muy modernos. Es nuestra época. O sea, finalmente nuestra época es así. O sea, no es de pronto la época de los Estados Unidos o de ninguna otra realidad europea, o sea, no es ni siquiera lo que los europeos o los extranjeros venden nosotros. Es nosotros estamos construyendo. Es que eso se cocinó acá. Entonces, claro, tiene, o sea, lo que hace el cartel chicha que viene de la música chicha, eso se cocinó acá. y se cocinó con ingredientes que nacían del corazón y que nacían de resistencia. Entonces, lo que hay de esa resistencia hasta ahora todavía persiste. pero está ahí. Sí, está construyéndose también, se le está agregando nuevos ingredientes, está haciendo referencias para nosotros mismos, ¿no? Está haciendo referencias para toda una... ¿cuál es el ingrediente de Jefferson? Porque ya toda esa historia gira alrededor de nosotros, ¿no? Pero ya ahora en el trabajo de Jefferson hay un ingrediente adicional dentro de esa simbología. Yo creo que recién estoy aprendiendo a armar de las cosas que me están pasando. Me es difícil como construirme o decirme con algo. No estoy todavía en la capacidad de poder decirme. Pero yo siento que igual está... Sí está influenciado mucho la cultura popular, la cultura familiar. Y está como que también aprendiendo a ver otras cosas que están pasando en Latinoamérica, ¿no? Y... ¿Ruta Mare qué significa? Ruta es camino y Mare es como la... Gerga, pero de madre, ¿no? Y es como... Igual es un poco poético, ¿no? Porque... el concepto de madre ha ido también para mí cambiando, ¿no? Tiene que ver mucho... Tu mamá física, tu mamá... por decirlo que te parió, pero también hay una madre más grande que puede... O sea, la visión Tahuantinsuyo de la madre tierra, la pacha, el mundo real, ¿no? Como que... También va por ahí, ¿no? Va por un poco eso, tal vez. Una cuestión que... quise hacerlo simbólicamente como una retribución de seguir como la lucha de los padres puede ser también como una conexión con la naturaleza, ¿no? Jefferson, hacemos un corte. Vale. ¿Sí? Bien. Continuamos con Jefferson, en la siguiente secuencia. Continuamos con Jefferson, en la siguiente secuencia. ¿Qué es Jefferson? Esta segunda parte de Jefferson del programa en sí es algo más dinámico, ¿no? La idea es ir soltándonos poco a poco, ir conociéndote, que la gente te conozca a ti principalmente. Yo no soy estrella acá, la estrella acá eres tú, ¿no? Justamente el esfuerzo que nosotros hacemos en relación del programa es para que la sociedad en general pueda tener una visión más cercana a los artistas que de pronto están alrededor nuestro, ¿no? Caminas todos los días por tu barrio, ¿no? Vas a comprar el pan, etcétera, pero hay gente que de pronto no nos conoce, ¿no? No sabe lo que hacemos y en el caso de los artistas menos todavía, ¿no? Nosotros empezamos el proyecto Punto Cero hace algunos años con una idea, la idea era hacer algo en realidad que moviera todo este universo que nos rodea relacionado con el arte y que pudiera permitirnos principalmente o permitirle a la sociedad principalmente tener un espacio de reflexión. Este es un espacio de reflexión. Nosotros no nos hemos preocupado tanto por tu hacer, porque obviamente tu hacer podría aparecer de pronto en un tutorial de YouTube, ¿no? Este no es un espacio para el hacer. Probablemente en el futuro lo hagamos. Pero justamente de eso se trataba, se trata este proyecto de Punto Cero, ¿no? Es decir, nosotros nos resistimos a creer que esta realidad que hay en el sistema artístico contemporáneo es la única realidad. Punto Cero es nuestra respuesta, es nuestra forma de decir yo me resisto, pero no es que solamente me resista y me agarra mi bandera y me tiro al piso y me pongo a renegar, ¿no? Esto es acción, ¿no? Entonces estamos actuando. La pregunta ahora es ¿y a qué se resiste Jefferson? Yo creo que a muchas cosas también, o sea, yo creo que me resisto a siempre conocerme. Yo creo que es un buen comienzo comenzar por ahí. Me resisto a enraizarme en los lugares que vaya. Siempre es bueno dejar que la raíz fluya, ¿no? Y me resisto a como que todas esas cosas que uno hace hay que hacerlo siempre con corazón. Con voluntad. Con voluntad, de hecho, con corazón y con como una canción muy sabrosa, ¿no? Siempre creo que hemos tenido muchas historias de mucha tristeza, ¿no? Entonces ya nos toca como iluminar esas tristezas, ¿no? Como que hay que darle color a esas tristezas que igual sirven, igual es parte del proceso humano, el proceso de cada uno la tristeza, pero también hay que salir de eso, hay que hacer cosas, hay que conectar, hay que hay que como ¿cuál sería la palabra? Hacerla como una conexión colectiva también, ¿no? A pesar de que estamos en una... ¿Te resistirías a vivir en soledad? o a tener una vida sin color igual el concepto de la soledad es algo que todavía me refiero al hecho mismo del trabajo yo creo que si uno se quiere conectar colectivamente se tiene que conectar solo va por ahí en figura yo creo que si uno en verdad se quiere conectar con otra persona se tiene que conectar primero solo solo ya o sea no pues definitivamente porque si no dentro de nuestro proceso identitario cómo nos podemos diferenciar pero si comienzas a ver desde que uno está en este mundo no tenemos espacio para nuestra soledad nuestro espacio para uno los caminos que nos trazan no hay por ahí hasta aquí hemos avanzado un poco conociendo a Jefferson gracias más bien por abrirnos el espacio de tu templo de tu cueva y es una cueva no entra iluminación en invierno no entra tienes una paz increíble me imagino o sea así me sirve ahora igual hay una metáfora de la cueva como siento que si necesitamos un momento tener estar como no mucho tampoco no hay que saber siempre igual si es mucho te darás cuenta si es mucho para ti al final no va aprendiendo de salud si bueno muchos decían esto de que la reflexión no nos lleva a nada y en realidad si creo que ahora si es necesario indispensable si todo es necesario todo es necesario en la vida bueno Jefferson Guaman muchísimas gracias por escucharnos hasta ahora falta un pequeño pedacito más ¿no? todavía y seguimos en la siguiente parte seguimos con la tercera y última parte de la entrevista a Jefferson Guaman nos han quedado algunas cositas ahí pendientes todavía la primera ¿cuál es? así al toque ¿cuál es el concepto de calidad que desarrollas tú en tus trabajos en tu producción? ¿o qué criterios manejas en todo caso para la calidad? ¿en términos técnicos? ¿en términos técnicos conceptuales? no sé claro yo creo que en términos conceptuales siento que claro tiene que haber investigación natural es un proceso a largo plazo pero siempre hay que ser honestos con lo que uno hace al final es un buen reflejo cura eso siendo honesto ahí te enseña mucho a ti mismo ¿no? no es solamente técnica de pronto que tienes que ser bien depurado sí igual la técnica también te ayuda a ver si lo que quieres decir ahí encaja ¿no? tiene que haber una buena relación y aumentar el valor también de tu trabajo sí o sea hay que hay que como tratar de que sea lo mejor posible dentro de sus condiciones tampoco hay que frustrarse si no tienes el material adecuado al final uno si quiere decir las cosas hay que decirlo con un lápiz con lo que tengas el recurso que tengas a la mano si hay que también hay que soltar no hay que ser tan afanoso en ya quiero este material quiero no o sea como inicio está bien decirlo como uno quiere con los medios que tiene a disposición ¿te parece si pasamos ahora ya entonces a un pipón? vamos a ver te suelto unas palabritas y tú me das unas respuestas así rápidas voy a demorar igual arte popular buen imaginario bellas artes un buen templo ruta mare el inicio y chicha puro sentimiento a la chicha gracias Jefferson por por brindarnos espacio nuevamente y nada si deseas decir algunas palabras finales a tu público a tu gente que te va a ver en todo caso al nivel mundial que no se aburran gracias